Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo me acercaré Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de camino Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Digo mío Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, tu diestra 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 Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra De tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Cuánto es nada Gracias a Dios Porque en su diestra Te ha sostenido Gracias, Señor Quisiera invitarte A que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos Y cantaras esto conmigo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito 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 Incompáñame Jesús, nadie como tú, bendito Dios, gracias a tu fidelidad. Solo decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, no hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, gracias a tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor, tu fidelidad, incomparable es, no hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, trámame, tu fidelidad, incomparable es, no hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aplausos. Aplausos. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Para darte las gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias. 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 Muchas gracias Señor. Gracias. Gracias mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos. Y me has dado salvación. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado. De tu amor has derramado. En mi corazón. Mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte. Lo que has hecho por mí. Lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora. Mi canción. Mi canción. Y te cantamos así Señor. Levanta tus manos. Y díselo. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Gracias mi Señor Jesús. Oh. Gracias. Muchas. Gracias. Gracias Señor. Gracias. Gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Se escuchará Rudy. Tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Te cantamos a ti Señor, te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias, gracias Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh Cordero Santo Digno, digno y volado Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tu Señor Gracias, gracias 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 Señor Jesús Díselo, digno y volado Gracias, gracias, gracias Señor Díselo, Jesús Gracias, gracias Señor Díselo, Jesús Gracias, gracias Señor Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús gracias Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Dale un fuerte aplauso, dale gloria a Dios Dale un fuerte aplauso al Rey Dios de pactos que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí En la intimidad, al abrigo de tu gloria Puedo estar, junto a ti Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti Y tu amor, nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, que guardas tus promesas Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Tengo redención, por la sangre que descansa En tu altar, para mí La gracia y el perdón, son los frutos de vivir con mi amor Y adoración, nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Dios de pactos, que guardas tus promesas Y adoración, que guardas tus promesas Dios de pactos, confío en tus promesas Dios de pactos, confío en tus promesas Confío en tus promesas, descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tome su momento y le dé gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la voz de agradecimiento Na, 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 na Dios de pastos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pastos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Y dígame una vez más Dios de pastos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pastos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia estoy aquí Señor Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pacto Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Aplauda su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami en adoración Que nos oiga 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 en adoración Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria A ti Señor Rendimos en adoración Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de gloria Es un Dios de gloria Que nos oiga en adoración Descanso en adoración Descanso en adoración Dios de gloria Dios de patos Confío en tus promesas Descanso en adoración Descanso en adoración Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Miren si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Hágalo con todo su corazón Que grande dios de pacto Que nos oiga en adoración Yo cantar Encontré que al cantar Me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en Mi corazón Yo te busco 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 Con fuego en mi corazón Mi corazón Yo te busco 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 Paz que a mí existen Paz que a mí existen Mi hijo Jonathan Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita no quiero ser igual Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Renuévame No importa lo que hay dentro de mi corazón No importa lo que hay dentro de mi corazón Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualar, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Eres invencible, Dios sin parajo, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, yo te doy amor, que en mi corazón tú tienes el control Yo no te doy amor, que en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo, Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor, no tengo temor, no tengo temor Nada Si te tengo A ti Si te tengo A ti Señor No me falta nada Si te tengo A ti A ti A ti Porque te tengo A ti Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorarle En tus propias palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo Hay más Del 40% De la población Total Que no han escuchado El nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones De gentes No lo han oído Ni en una canción No lo han leído En sus libros De historia La mayoría Ni tiene Libros de historia Porque ni tienen Alfabeto Una gran parte De ellos Son las etnias Que viven aislados De la sociedad En las montañas Y en los desiertos Del mundo Marginados Y olvidados Por los demás Mientras que La iglesia del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos Y divisiones Estos miles De millones Se van A una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve El mensaje De esperanza Entonces Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 Verso 14 ¿Cómo pues invocará Aquel En el cual no han creído Y cómo creerá En aquel De quien no han oído Y cómo irá Si nadie Les predica Que hermosos son los pies De los que anuncian La paz Las nuevas nuevas De Jesús Enciende una luz Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar En todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto id Y haced discípulos A las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Que yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz 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 Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel Las virtudes de Aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Si Señor anunciaremos Tu amor y tu verdad Si Señor anunciaremos Si Señor anunciaremos Amén En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de la esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de la esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion, es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos aunque es digno de la danza En las costas, en los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, fuerte Ahora, con ustedes, Rocky Una canción con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no seca si sigo adorándolo Diga tras diga, seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en alto, seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba Y me denle un grito de jupirada Dice Oh 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 En los montes En los montes En los baanjes Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Le damos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh 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 Oh, 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 oh ¡Aleluya! ¡Oh Dios, queremos ser ese pueblo! Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resglandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resglandecerá Ahora vamos a escuchar Ahora vamos a escuchar Únicamente a las mujeres Cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres Todos los hombres Cantando 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 Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres Todos juntos vamos a declarar Su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resglandecerá Siempre resglandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre Siempre resglandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resglandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resglandecerá Siempre resglandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resglandecerá La hermosura de mi Señor Siempre resglandecerá Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resglandecerá La hermosura de mi Señor 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 De mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor En un juicio de mi Él En un hu occasions ésta, si unconditional点 Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado, está sentado en el trono, en el trono, al cordero. Y al cordero, sea el honor. Sea la gloria, sea la honra. Sea el dominio, por los siglos de los siglos, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. 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 es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios ¿cuántos pueden decir amén? antes de que empiece a tocar la banda quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno Dios dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno 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 es Dios su bondad me alcanzó su amor me rescató su gracia me salvó bueno es Dios por eso cantaré y siempre y siempre alabaré y nunca olvidaré bueno es Dios 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 ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios yo 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 mis manos alzaré mi vida entregaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Vamos a ponernos aquí y cantarlo de nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharlos a ustedes Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Levanten sus manos y díganlo una vez más Dios ha sido bueno 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 Dios ha sido mal Dios ha sido bueno Pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. El salvar al Cordero de Dios. Y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Y reinaré sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Al cordero de gloria Adorar Al que vive y venirá Consistir adorar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios 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 En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión es para mi Rey y mi Señor para aquel que me amó hermoso eres mi Señor hermoso eres tú amado mío tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón hermoso eres tú mi Señor hermoso eres tú amado mío tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón siempre has sido el anhelo de mi corazón y siempre lo serás Jesús oh nadie como tú nadie ha llenado mi vida nadie ha llenado mi vida como tú solo tú solo tú Jesús eres la fuente eres la fuente de mi vida oh Danilo cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel Señor todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel Señor porque todo, todo lo sabes de mí cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz cántaselo al Señor conmigo todo mundo sé sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar y yo sé y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz díselo de nuevo al Señor yo sé yo sé yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz me llena de tu paz ponte de pie y vamos a adorar al Señor y vamos a adorar al Señor alabemos con panderos alabemos con salterio alabemos todos juntos alabemos 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 con trompetas alabemos con las flautas alabemos con las palmas alabemos alabemos Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche alabanza, alabemos, alabemos Te alabamos Dios, te alabamos Dios Alabemos, companderos, alabemos, consalterio Alabemos, todos juntos, alabemos, alabemos Alabemos con trompetas, alabemos con las flautas Alabemos con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche alabanza, alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Palmas para arriba, que suenen las trompetas Glorificado sea el que por mí pelea Glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes Voces que son angelicales, que todo lo que respire cante Que todo lo que respire cante Que todo lo que respire cante Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche alabanza Alabemos, alabemos Ya alabamos Dios Ya alabamos Dios Ya alabamos Dios Te alabamos Dios Tú diste al hombre un lenguaje muy bello Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido Quiero cantarte Estoy agradecido Y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Un adorador En 1990 hubo una canción que lo tocábamos así Pero hoy no la vamos a tocar así La vamos a tocar así Señor te damos gracias Porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos Que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos De los siglos Y todo el mundo dice amén Amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 Verso 10 Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A él sea la gloria A él sea la gloria A él sea el imperio Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén 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 Y establezca a Él sea la gloria A Él sea el imperio por los siglos de los siglos A Él sea la gloria A Él sea el imperio por los siglos de los siglos Amén 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 Y Amén 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 Y amén Dile una vez más Amén 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 Y amén Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibelo Dona la gloria 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 Dona la gloria Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti En santidad y amor Padre solo a ti Padre solo a ti Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe la gloria Recibe la gloria Toda la gloria Toda la gloria La gloria La gloria La gloria Es para ti Señor Toda la gloria Toda la gloria Porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría esto en mi ser, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. No podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. No podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor… Háblame Señor… Háblame Señor… Pero estoy sreir, levando tus manos a ver. Y vive conmigo en Rosaldá, háblame Señor, díselo de nuevo, háblame Señor, quiero escuchar tu voz, no puedo escucharte y no podría estar ante ti. Escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasar el tiempo así, sin querer nada más, y al escucharte hablar. Quiero que levantes tus voces y digas Señor, gracias por hablarnos, gracias que no hay silencio en tu pueblo, gracias por hablarnos, gracias Señor, quiero escucharnos. Gracias Señor. Y a la Cristo ese aplauso. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame mi corazón y vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi prevención. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Cántalo una vez más conmigo, vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, yo quiero andar en tu verdad, tómame Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a él, clámale a él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra tierra. Oh Señor, sánanos, escucha hoy mío. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clavar y decirle Señor, escúchanos, perdónalos. Perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sánanos, Señor. Santa, Santa nuestra tierra. Santa nuestra tierra, clámalo fuerte. Que los oigan hasta el cielo Sana nuestra tierra Oh Señor Sana nuestra tierra Si por tu amor Sana nuestra tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Ten misericordia Sobre tu pelo Yo soy gay Un salimo Música Recibir la gloria al que es digno, recibir el honor Al que es digno, recibir la gloria al que es digno, recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús Al que es digno, recibir la gloria al que es digno, recibir el honor Al que es digno, recibir la gloria al que es digno, recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús Él vive Al que es digno, recibir la gloria al que es digno, recibir la gloria al que es digno Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos sin comparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús, levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de Gloria Y exaltemos sin comparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive desde el año que soy Al que vive, que vive por siempre y siempre Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús A Jesús A Jesús Dile Señor te quiero bendecir Y siempre quiero amarte y darte la gloria toda mi vida Bendito Salvador, has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro, te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser amante de ti Señor ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras Te quiero amar Bendito Salvador, has conquistado mi corazón Bendito Salvador, has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor, amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro, te quiero conocer Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser amante de tu amor Amante de tu amor Amante de tu amor Yo quiero ser amante de tu amor 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 Señor gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros Amante de tu amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!